Uno, para parar, ojo, para acercar, parece... Uno, dos... Pa, pa, para, para... Fétal ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hoy nos encontramos haciendo un programa diferente en el show de la R. En esta ocasión nos vamos a invitar a que nos acompañen a la filmación de un video en tiempo de contingencia o en pandemia o en esta cuarentena donde obviamente pues es completamente diferente a videos anteriores que hemos tenido la oportunidad de hacer hoy tomando en cuenta todas las medidas que tenemos que llevar a cabo así que acompáñenos por favor y vean cómo se hace un video en tiempo de cuarentena. Soky, ¿no es tu sentido ahorita en la grabación de este video en una pandemia? ¿Por qué es diferente? ¿Cómo te sientes? Mira, el primero es que estamos tranquilos yo en mi persona estoy muy tranquilo porque tenemos cuidado, todos los compañeros de Banca del Recodo yo en lo personal he cuidado 100% a los compañeros, lo vuelvo a respirar hemos tomado todas las medidas, cubrebocas cuates para, por ejemplo, para salir a tupe, para hacer las cosas, para echarle a todas las cosas venimos aquí con una tranquilidad al ver a todos mis compañeros haciendo un poco el ensayo para seguir grabando para todos ustedes, con todo corazón me siento muy emocionado de hacer cosas más y más para ustedes grabaciones de videos para las redes sociales estamos felices y todos, lo que tengan ustedes una idea y todo, háganos saber en mis redes, en las redes de los compañeros, en las redes de la banda del recodo y la vamos a externar a la banda, a los compañeros, a hacer nuevas ideas con la ciudad, con la ciudad de ustedes y hacemos un poco con la ciudad de nosotros y es aquí cuando vamos a grabar una canción gracias a la ciudad de ustedes así que sigan sumándose a las ideas para hacer, hacerlo más juntos todas estas cosas, todos estos logros que hacemos gracias a ustedes y ahí repite y ahí repite y ahí repite no y sí ¿No? 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 Pero, espera, espera, esta que abajo... ¿Y? ¿Y? ¿Re? No, ahí es re Ok Ok Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en el foro de grabación de la banda del racón de Krolizárrega y nuestro amigo Osvaldo es el que nos está poniendo en cintura con todos los cuidados que tenemos que tomar y estos protocolos de seguridad. Por favor, Osvaldo, ¿qué es lo que tienes? ¿Vas a rociarle aquí el instrumento o qué rollo? Sí, el instrumento, las manos... Es para descartar. Tranquilo, porque luego se va a poner sordo. Y de por sí, hombre. Ahí echa la mano. Ahí echa la mano. Tenemos los pollitos húmedos para el que le guste, si no quiere eso. Pregáles una, por favor. Gracias. Hay que seguir con todos los cuidados ahí en casa, por favor. No hay que dejar que esta situación, que poco a poco parece ser que estamos llegando en un cierto control, vuelva a salirse de control. Gracias. Amigos, los otros aquí seguimos. Con tapabocas, lentes. Gracias. No es por puros lentes. Y el cambio largo, ¿por qué, Edwin? También. Es seguridad, es seguridad porque todavía... Yo no voy con los barberos ni con los peluqueros todavía. Todavía no. Mi respeto con los señores, pues, pero yo me cuido, todavía no voy. Yo no voy con. Yo no voy. Pues, yo no voy a poner aquí. Migo ir ball con pie, me tengo una agriculture. Sí, pero yo que yo me cuido. Es decir, yo, yo quiero. Migo ir todo. Bienvenidos a ser mejor. Migo ir. Top toppedo los en el 40. Bueno amigos, aquí estamos ahorita checando un poquito de lo que es el video que estamos haciendo para todos ustedes, una sorpresa, pero quisimos compartirlo en este show de la R, un programa completamente diferente a lo que han visto en días anteriores, pero que queremos obviamente que ustedes adentren un poco más en lo que es la filmación de un video de la banda del record de Luis Arrera ahora, a sana distancia, checando obviamente todo lo que está pasando con todas estas medidas de salubridad que nos indica nuestro programa, así que gracias por acompañarnos y sigan aquí el Hecho de la R. ¡Adiós! Y a toda la gente que está mirando el show de la R. Estamos acá en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa haciendo una grabación de un video musical en pandemia que nunca nos había pasado, Es un video que luego lo van a tener En todas las diferentes Pues donde toquen nuestros videos Y aquí les voy a mostrar Estoy haciendo, preparándome Para hacer este playback Porque es un video que ya tenemos grabado Una canción muy bonita Y voy a lubricar mi trombón, las válvulas Con un aceite Y Esto se llama Les decimos émbolos o pistones Este trombón es de émbolos o pistones Le pongo un poquito para que Para que cuando baje el pistón Tenga mucha movilidad Que es lo que se necesita Y que no se pegue En este caso Es un aceitito Ok Entonces Ya lubricado mi trombón Para que no se pegue Para que haga esto Bien Tiene que regresar Tiene un resorte El trombón El pistón Que hace que regrese Cada vez que baje O escuchen Ahí ya Cerramos bien Y a darle El show de la R Para todos ustedes Con mucho cariño En tiempo de paté En tiempo de paté Hola que tal, soy Omar Castro y aquí estamos desde el set de grabación aquí en Mazatlán, Sinaloa, en tiempos de pandemia, estamos grabando un video, espérenlo muy pronto, es una canción muy buena, muy buena, una cumbia y espérenla, estamos aquí con todos los cuidados, aquí estamos con la zona a distancia, promoviendo, quédate en casa con su zona a distancia y protegiéndonos. Saludos, desde Mazatlán, Sinaloa, su amigo Omar Castro. Aquí nos seguimos dando duro, saluditos a Mazatlán. Mi gente, que rollo, una limpiadita porque... Saludos, mi gente, el show de la R, gracias por vernos cada día. Sigue apoyando, el show de la R. Hola que tal, para todas las razas del show de la R, aquí estamos grabando un video, para ahorita que estamos en pandemia, para que vean que no es la cosa tan fácil, pero aquí estamos al cien, echándole ganas para todos ustedes. Saludos. 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 ¡Listo mi gente! ¡Vamos a correrla tres veces chavos! ¿Qué tal mi gente? Aquí ponemos el traje, que vamos a grabar un video de una sorpresita que les tenemos ahí para que estén bien pendientes de todas nuestras redes sociales. Es algo que hacemos con mucho cariño y de mucho corazón para todos ustedes, esperando que les guste. Ánimo, sigan aquí en el show de la R. Ya dónde ven esos noches. Me voy a mostrar, pues llegamos a la ruta de aquí. Ya hay otro día que vayan a hablar de otro día que no es así, para que en el área de la ruta siempre lo vayan a ver animándonos. sonidos que tienen los pequeños de la ruta de las redes sociales. ¡Huntos que estén bien! ¡Listo, estáis bien! ¡Suscríbete, estáis bien! ¡Aquí sale! ¡Oh, estáis bien! ¡Había de la ruta de las redes sociales! qué tal a toda la raza que nos ve cada semana en el show de la r pues aquí ahora nos tocó venir a grabar un videoclip nuevo aquí estamos tratando de dejar lo mejor posible la cuestión de las congas ya que tenía rato que no se usaban le estamos en mantenimiento le damos la afinadita para que por lo menos en sobre el playback vayamos escuchando los sonidos reales y pues todo con sana distancia como pueden ver seguimos cuidándonos muchísimo ahorita como yo no tengo el cubrebocas pues estoy aquí entre las dos mamparas para no tener contacto con los compañeros y pues muy emocionado muy contento de volver a verlos después de tantos días de encierro y poder estar otra vez con los instrumentos aquí trabajando esperen este vídeo y es una raza que nos ve cada semana el show de la r sigan muy al pendiente y no se lo pierdan que siguen muchísimas cosas nuevas saludos a todos raza el ¡Gracias! ¡Gracias! Es lo que hay, si quieren bien, si no también ¡Lleva la cámara! Seguimos en el show de la R, estén bien pendientes Ok, prevenidos Cámara, acción Seguimos grabando aquí en el show de la R, estén bien pendientes ¿Va a ser por sección? Entonces, individual vamos a perder, ¿eh? Este güey y yo no tenemos nada ¿Estás grabando? Vamos a hacer una dinámica, ponte el tiro Porque nos están diciendo que es por sección el cucu A ver quién tiene más cucu por sección Porque digo yo, si sumamos El de Giovanni y el mío, no se hacen Ni uno solo, entonces... Ni el de toda la banda, yo creo que con Puros trombones, ya chingaron, ya ganaron Y raza, estamos haciendo una dinámica Y pues hoy nos toca empezar Con mi sección, Ricky Vamos a ver quién tiene mejor cucu, viejo De todos los de la banda, porque nosotros estamos bien Caciqueados, así que pásale tú primero, viejo Échale, échale, chicas ahí, machi ¿Ya me certificaron aquí? Ea, 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 ea Ea, 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 a ra Súmalo, el mío más el de él. A ver cuánto da. Ahora hay que invitar a la estropeza. Hay que invitar a todas las people ahí de que comenten a ver quién tiene más cúcu. ¿Cuál de las secciones? No voy a poner individual porque si no vamos a perder. Póngalo por sección. Yo digo que los trombones no deberían de participar. Esa es injusticia. Yo digo que el pupilo de Chucky y el Luis también tiene... Que nos pasen a pupilo para acá con nosotros. Pupilo canta. Que nos pongan aquí pupilo con nosotros para que sumen puntos. Esos les fue los trombones de una bebé. Pase la copa abajo, Óscar. Esos les fue los trombones de una bebé. Para, para, para. Uy, uy, uy. Para, para, para. Uy, uy, uy. Para, 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 para. Uy, para, 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 para. Luis Ivana. Esta rechida. Esta rechida. Esta rechida. Oye, estos si están cañones. Estos si están medio nalgones. No te dije. Porque me dirían de habernos pasado uno para acá con nosotros. Eh, eh, eh. Nadie El camino es en ADV El camino es en ADV El beneficiario es 90% así El characteristics del un entrenador La fuerza es em transferal L 오 Charlie El grupo es en ADV que ella era mas desnavelado lo buscas sequeado no, ella no no participaron ya, no hubiéramos ganado ahí si estan de perder si hubieran participado los claris vamos recios y yo estamos renalgones la neta ahí esta el concurso de ver quien tiene mejor cucu yo digo que esta reñida la cosa pero obviamente ya sabemos quien va a ganar pero el público es el que tiene la decisión aquí si nuestro público quiere votar por el viejo hormiga y por su servidor la neta seramos bien agradecidos sentimos mucho desilusionarlo lo sentimos en el corazón desilusionarlo pero ni uno de nosotros tiene buen cucu así es que ni modo lo que vieron a llorar y si quieren ver mas cucu no se lo pierdan, es el show de la ER no se lo pierden no se lo pierdan no se los veran no se lo pierdan a la raza pues estamos a la raza que ve el show de la ER Véanlo cada viernes, creo que es cada viernes entonces, para que vean todo lo que hacemos, todo lo que platicamos y lo que quieran saber de uno, pues ahí estamos, estamos grabando algo muy especial para todos ustedes, que pronto lo van a ver, ánimo, racón, vamos, estamos un poquito acá, sudadones, está haciendo mucha calor de verdad aquí en Mazatlán, Sinaloa, y pues parte de lo que estamos preparando a todos ustedes, les mando un besito, que vamos a aventarles con alguien muy importante, también, igual que la banda Recodo, así que estén pendientes de las redes sociales, los que vamos a estar publicando, y sobre todo en el show de la R, íbamos a estar ahí comentando algunas cositas, les mando saludos, Dios me lo bendiga y siempre, seguro que sí. ¡Gracias! 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 3 2 estamos grabando un vídeo musical en plena pandemia 2020 no sé qué mes este y tampoco qué día de la pandemia viene siendo pero estamos contentos estamos con todo el show y la producción está haciendo mucho calor porque el aire lo tiene en el 24 para ahorrar luz esa CFE anda con todo y sobre todo pues porque hay muchísima producción hay muchísimas luces entonces se calienta un poco la cosa pero este vídeo va a quedar increíble está curado algo diferente de lo que están acostumbrados en mirar de la banda recodo pero yo sé que les va a gustar a toda la gente que nos está viendo en el show de la r estén pendientes de las redes sociales de la banda recodo para que disfruten de este vídeo va a estar muy bueno y muy bonito seguro que sí mi raza hemos culminado este vídeo y gracias a dios pues tuvimos la oportunidad de saludar a algunos compañeros no tuvimos la oportunidad de abrazarnos ni estrechar la mano solamente de lejitos porque este vídeo fue así a sana distancia para que ustedes no sigan no bajen la guardia porque los de la banda recodo seguimos igual nosotros con las medidas a todo lo que da ya ven aquí están los acrílicos esta copa ricky no tuvimos la oportunidad de saludarlos a lo mejor allá ratito nos vamos a ir a saludar a decir adiós pero estén al pendiente de todo lo que andamos haciendo este vídeo es lo mando un besito de la banda recodo junto con unos grandes amigos también de nosotros y culminamos que los bendiga siguen apoyándonos en las redes sociales seguro que sí yo y y y y y y